LILA ROLOF SAVÍ KID NOW, MIRA SU ÚLTIMA EXCENSIÓN ROSA Ya es una niña grande. Lila Rolof acaba de alcanzar un gran hito que tiene a mamá Tori de humor para ella. Seguro que golpeará duro a los fanáticos de Tike también. ¿Qué hizo la niña ahora? Siga leyendo para conocer todos los detalles. Tori, Zack Rolof ampliando familia. Lila Rolof no será la bebé de la familia por mucho tiempo. Tori y Zack Rolof anunciaron en noviembre que esperan un bebé para la primavera de 2022. La feliz noticia llega meses después de que experimentaron un aborto espontáneo devastador, que fue documentado en Little People, Big World. La pareja aún no sabe si agregarán otro hijo o una segunda hija a su familia. Ya tienen dos hijos, Jackson, cuatro, y Lila, dos. Tori Rolof recientemente enfureció a sus seguidores de las redes sociales al compartir una postura impopular contra las máscaras faciales. Sin embargo, su publicación sobre el último hito de Lila Rolof seguramente atraerá a sus seguidores nuevamente. Lila Rolof sigue demostrando que es una niña grande, foto. Hace apenas seis meses, Lila Rolof comenzó a caminar sola. Pero ahora parece que nadie la detiene. Tori Rolof compartió una dulce instantánea en sus historias de Instagram de Lila mostrando lo grande que es ahora. Ella no solo está caminando, sino que el niño también se actualizó a una cama de niña grande. En la foto, la pequeña se sienta orgullosa sobre su cubrecama rosa con una enorme sonrisa en su rostro. Está bien. Pero, ¿cuándo se hizo tan grande mi niña? Tori escribió en el pie de foto. Incluía tres emojis de cara llorando. El patriarca de la familia Rolof, Matt Rolof, tomó los comentarios para mostrar su amor por su nieta. La cosa más preciosa del mundo, escribió. La publicación obtuvo más de un Kelvin comentarios, en su mayoría expresando total incredulidad sobre lo grande que es Lila ahora. Oh, Lila Ray, eres tan adorable en tu cama de niña grande, escribió un seguidor. Otro dijo, encantador. Sé que sucede muy rápido. Esta no es la primera experiencia de Tori Rolof con sus hijos saliendo de la cuna. En sus historias de Instagram. Tori compartió una foto retrospectiva de la primera noche de Jackson en su cama de niño grande. Señaló que Jackson y Lila tenían casi la misma edad en sus respectivas fotos. ¿Puedes creer que Lila Rolof está lista para una cama de niña grande? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!